El 10 de junio es el Día Nacional de la Lengua de Señas Mexicana. Esta forma parte del patrimonio lingüístico de nuestro país y se conmemora desde el año 2005. La lengua de señas mexicana es la lengua de la comunidad de sordos en México y consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal dotados de función lingüística y forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad. La comunicación es de gran importancia para el entendimiento del ser humano está en su naturaleza, busca formas de comunicarse con otros. Es la única forma que permite unirse, entenderse, manifestar emociones, transmitir un mensaje o información para influir en los demás o ponerse de acuerdo para realizar actividades específicas en conjunto. Según la Organización Mundial de la Salud, más del 5% de la población mundial padece una pérdida de audición discapacitante y requiere rehabilitación. Se calcula que en el 2050 esta cifra superará los 700 millones, una de cada 10 personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!